¡Hola clase! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Ok, stop. En caso de que te hayas perdido la clase de hoy, aquí está el video. Continuemos viendo el tema de adjectives. Ok, using adjectives. Hoy veremos how to use them. How to use the adjectives. Ok, but first, let's gonna play. Let's play, ok? So, I am going to show you a picture and you need to think in what adjective is describing. Ok, I'm going to show you a picture, te enseñaré una imagen, and you're going to think, tú vas a pensar, en qué adjective está escribiendo esa picture. Ok, let's go. What adjective is this one? What adjective is this one? Is this ugly or beautiful? What adjective is this one? Is this heavy? What adjective is this one? What adjective is this one? Oh, he looks sad. Ok, guys. So, after finishing the small game, ok? The short game, sorry. I'm going to read you some sentences. Te voy a leer estos sentences. Y tú vas a encerrar. ¿Cuál de estas palabras tú crees que es el adjective? Ok? Ok, number one, la primera dice, I, I want the chocolate ice cream. ¿Cuál será el adjective? The teacher is very angry. My dog is cute and golden. My grandma makes the most delicious tamales. Which word is the adjective? Ok. If you choose, si tú elegiste chocolate, angry, cute, golden and most delicious, you are correct. Estás en lo correcto. Esos son los adjectives. Recuerdas que los adjectives nos dicen más información sobre un objeto, una persona, una cosa. Ok? Ok. El día de hoy veremos adjectives y un poquito de word order. Es decir, cómo acomodamos las palabras para crear una oración. Ok? En este caso, vamos a ver primero unos ejemplos. Tú encierra el que crees que es correcto. Ok? How do you think is correct? A. Happy are my students. B. My students happy. Or C. My students are happy. How do you think is correct? A. Melissa is pretty. B. Pretty is Melissa. Or C. Melissa pretty. How do you think is correct? I am a thin woman. B. I am a woman thin. Or C. Woman, I am thin. Ok, guys. So. Yo voy a ver en tus respuestas de esta actividad cuáles sacaste bien y cuáles sacaste mal. Pero espero que hayas sacado bien. Y si no, puedes regresarte a elegir otra opción después de que veas la explicación. Ok. To describe a person. Cuando describimos una persona, por ejemplo, algo sencillo como she is happy y he is sad, ¿cómo formamos estas pequeñas oraciones? Entonces, vámonos con la girl. She is happy. Pero si yo quisiera decir otro adjective, por ejemplo, she is young. O she is pretty. Fíjate cómo estoy formando esta oración. Una vez más. She is happy. La palabra verde es un pronoun. Pronoun. La palabra is es un verb. Y la palabra purple, obviamente, es un adjective. La formé con un pronoun, un verb y un adjective. Vamos a recordar poquito qué son pronouns. Cómo hacer este verb is. Y pues adjectives. Ok. Recuerda qué pronouns son las personas. Por ejemplo, I. You, he, she, it. Ok. Yo, para describir a esta person, no puedo utilizar ni I, ni you, ni he, ni she. ¿Verdad? Porque no es un boy. Es una girl. Entonces, tengo que elegir she. Luego. Dice que verb. Verb to be. El verb to be es de los más importantes que utilizamos en cada momento. ¿Ok? Porque es, es. Si es solamente una persona, utilizamos is. Si son más de dos personas, utilizaremos are. Solamente es una persona. Entonces, utilizaré is. She is. Y después mi adjective. Recuerda que los adjectives nos pueden decir color size appearance. Appearance, sorry. En este caso, yo voy a utilizar she is happy. Alright. She, pronoun, is, verb, happy, adjective. Ok. Now is your turn. You're going to create three examples for this picture. ¿Qué podríamos escribir? Te reviso esta homework and to classroom. Ok. De igual manera, you're going to describe another person using the same form. De la misma manera, you're going to describe this picture. Vas a escribir esta picture. Tres enunciados para esta picture utilizando un adjective. Tres enunciados para esta picture utilizando adjectives. Y otros tres sentences for this picture using an adjective. Ok. So, today we have a lot of homework. Today we have a lot of exercise. And that's it for the class. Ok. Bye bye. And I'll see you on Wednesday. We're going to continue working on making sentences. Vamos a continuar trabajando haciendo anunciados que describan personas y yo haciendo uso de adjectives. Bye bye.